1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El niño rata Bebé Malote Mamá rrrrrrrrrrrrrrrrrrata La colaboración especial de Peruchi13 Bueno, pues estamos de nuevo en el canal Con un nuevo reto, un nuevo reto de Fortnite Pero no es tan nuevo porque ya lo hemos hecho Simplemente tenemos la ayudita hoy de Peruchi Y el reto cambia un poquito Vamos a caer en pisos picados El que peor quede Tiene un... Tiene un... Un premio Un premio, ¿no? Tiene... Un castigo Tiene un castigo Y el castigo se lo va a dar El que mejor quede O gane No creo que ganemos Pero el que mejor quede Le hará Lo voy a decir ya Le hará Un batidito al que pierda Un batidito que va a tener de todo Va a tener leche, huevo, galletas Quechú Lo que quiera Muy rico, muy rico Y el que pierda se lo va a tener que tomar entero Sin... Sin tonterías, ¿eh, mamarrata? Hay que tomárselo Niño rata Que tú eres también de los que se cagan Y con cerveza Con cerveza Y Peruchi yo no creo que tú me falles De la mía hoy, ¿no? No sé, no, ¿eh? Así que lo hemos echado a sorteo A sorteo El primero a jugar es Niño rata Peruchi Mamarrata Y yo el último El sorteo así lo ha querido Así que Comenzamos Comenzamos Ya saben Niño rata Que tienes que ir a pisos picados No puedes campear Y tienes que salir Con alguna kill Y ganador Por supuesto, ¿eh? Ganador Primero Niño rata Cada uno va a elegir La skin que él quiera Y niño rata Se ha elegido La del tomate ¿Por qué? Porque yo soy el tomate ¿Qué es que hace más bueno, no? Porque te vamos a echar tomate En el batido, por ejemplo Oh Oh Bueno Porque me pongo como un colorado Cuando 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 Sonidoso Pues allá va Niño rata Un nubi, un nubi, un nubi Báile, báilele Oh Niño rata Empieza la partida Con una Aquí Le baila Y sigue la partida Para él No hay cofre Pero no debe coger Oh Hay alguien Parece que hay alguien Malamente Tierra, tierra Y le pido a alguien El niño rata ahí No vale campear Ayerra, por favor Oh, ahí está Es nubi, nubi, nubi Creo que Como de madre Ah, no, pone el nubi Uy Dios mío Segunda kill Segunda kill Para niño rata Bueno, bueno, bueno ¿Qué posición va Niño rata? 66 75 Bueno Los matemáticos No me ganan Yo creo que ganan Tú sabes que no funciona Lo de la escopeta Yo creo que gana Niño rata Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Tírate por esta cirugía Y tírate Verás que no te va a traer ¿Qué? Tírate, tírate Tírate, tírate No ve que lo tiene Eh, eh, eh Uy Dale para arriba, dale para arriba Vuelve, vuelve, vuelve No ve, no ve que ha dicho Tírate, tírate, tírate Tírate, tírate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, 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 ahí Uy, la ropa Madre mía Yo ni me quedé así Uf Vale, está un poco ya Tírate Te lo roba, se lo roba Se lía, se lía, se lía Uy, uy, uy Lo calienta, lo calienta Pero está metido Está metido, se ha metido Hola Ya está metido Hay un tío ahí también, eh Sí Uy, madre mía Cómo se pone la partida Pueden ser los últimos Uy, te estaba esperando Lo calienta Pero sí, es malísimo Baila, ponla a bailar Uy, te dio la vuelta Te dio la vuelta ¿Qué no? Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátala ¿Qué es otro? Y queda El niño rata, queda 30 El 30 Buena partida, el niño rata A ver No está vida, ahí a acabar Pero Turno de Perú Pues allá va Peruchi Hacia pisos picados Con la skin que era elegido Señor muerte Espero que no signifique Una muerte Segura y rápida Niño rata Quedó en el número 30 Lo hizo bastante bien Si hizo dos kills Casi una tercera Y Peruchi Vamos a ver Lo que hace La verdad que el perdedor Tiene Tiene un reto muy complicado Así que Lo ideal Será Hacer una partidaza La mejor lección del mundo Buena, buena, buena Más hermana, más hermana No, no Que se tome ahí sus cosas Todas las mías Las hermanas han tocado ¿Cuál es de las de Peruchi? Hombre Ambiente hay No nos podemos quejar De que no haya ambiente No, que me voy a correr Mira, ahí te puedo poner Acción De Scurin Así Cuidado Camino te van a estar por ahí Voy a tener tus cosas Y ahora Va a poner Tranquilo amigo ¿Vale? Tranquilito Yo creo que Es el saber hacer Pausa 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 Aquí más gente Está ahí ¿Se puede decir? Aquí viene alguien Viene, viene, viene Ahí está Lo tiene 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 ¡60 años! ¡60 mil! ¡60! ¡Lo ha tenido! ¿Por ahora? ¿Cuánto le he dejado? Un poco El mío por ahora va perdiendo Yo voy ganando por ahora Gracias por la indicación 60 Pero ahí no es el piso Va bien, va bien, va bien Guapis Si no para el piso Pentease del tirón, ¿no? El tirón, el batinazo del tirón se llama Ni una montañita al lado ¿Nada? No, 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 no Ni de muerto ¿Estáis viendo la gente que va? Batidito 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 Oye Mira, coge la arma ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Mira, mira, ese no hace falta cogerlo No lo coja, no lo coja Que te va a caer, que te va a caer Quítatelo Quítatelo que te va a caer Quítatelo que te va a caer, mamá Deja de que haga su partida Venga, que bastante tiene ya con los suyos De luz ¿Qué me vale, niño? ¿Me han disparado? No, 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 no Sarta, salta, salta Sarta, salta No, 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 no Uh, cofre Vale, disfruta, escuchame Duales para la señora Ejemplo Baja, baja, baja Venga, no campeen, que te está moviendo todos, ¿eh? ¿Cómo campeas? No, estoy campeando Nooo, ¿qué va? Estoy luteando Usted también No, que piedra No, que piedra Venga, pírate ya, anda Que no me entran ganas Y esta mujer que nada más que sabe Pica Poner el solar descubierto Uh, hay gente, gente Cógete la otra escopeta Esa no, esa no Esa es una caca Esa es una caca La calentó Venga, venga Venga, venga 20, 20, 20 20, 24 No, no, no 22 22 22 Mao ¡Este de otra vez! Matau Cogitela, cogitela Cogitela No side Cogitela Poco, opoco Apunta, apunta ¡chem pasa papi! Vamos a ser A la cabeza, apunta a la cabeza Supre Ya perdí, lo que Ya va a partir, mamá Ya está campeando, hay que moverse, venga, vamos. Ya, verdad, está campeando. Te acabo de suplicación de desvanecimiento. No es mi culpa. Corre, cógete la fúbata, tíratela. Bien, 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 bien. Pero me la firme. Ahora te toca a ti. Lucha la mano. Apunta, apunta, apunta como el nubi. ¿Qué es el tonto este? Como el nubico. ¿Te lo mates o qué le pasa? Sí, sí. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, que te desafían, te desafían. Yo que tú le dirías. Se ha reído el sopla. No, es que va a ganar la partida. Me voy a ir por él, te voy a ir buscando. Qué potente la laguna. ¿A dónde estamos? Arriba. La puta. Esa es muy mala, que no, no la tengo. Ahí está, ahí está, no, no he visto los pies, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uy! Lo caen todo, lo caen todo, eh. Le ha entrado, le ha entrado. Dispara. ¡Está mamarrata! Construye, construye, corre, corre. Mire, está ahí, está ahí. No quiere saber nada, eh. Él no quiere saber nada. ¡Que te mide por detrás! Uy, qué sé yo acá. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Te está haciendo el lío, te está haciendo el lío. ¡Uy, uy! ¡Ero mayor! ¡Vete a mí como, vete! ¿No lo has hecho? Cuarenta. Voy en ambos. ¡A dos! ¡Cuarenta! Entonces es bastante tú y yo, peluchis. ¡Y yo! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡Qué lúder! ¡Salto! ¡Salto! ¡¡Anda! ¡Salto! ¡Oh, anda! ¡Tengo que quedar... ¡Más de... Más de uno! Más del 60, menos del 60, ¿no? Sí. Mamá rata hasta zarbo, niño rata hasta zarbo. ¡Ya! ¿Dónde va el nubi? El primero siempre le gana. ¡Uy, Perú! Cuidado que el franco es guanubi, ¿eh? ¡Mire! ¡Como más! Esto, esto de árbol de ahí es piso picado, ¿no? No. Piso picado es eso. ¡Mira! Esa que hay en piso picado. No me importa, no va con nosotros. Hostia, cuando yo caiga ya, vamos. ¿Y por qué no, por qué no va más para abajo? Porque es un cajeta. ¡Ca-que-ta! No, 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 cajeta no, coño. Estoy bicheando. Bicheando visualizando. Hombre, tampoco vale esperar que me va a darte una 40 para un caete. No, 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 voy a quedar aquí. ¡Arriba, arriba, arriba, corre, corre, corre! ¡Cuidado, franco! ¡Madre mía, la pistola que me ha tocado, macho! No te estoy intimidando para nada, ¿eh? Para nada. ¡Mátalo, mátalo, máquina! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Joder, King, mar! ¡Ah! ¡Mígel! Te lo he dicho, que el franco es de Nubi Nubi. ¡Ah, que no os estés, no voy a estar roncando, ¿visa? Espérate, espérate. Dale otra segunda oportunidad, que yo me quiero pringas. ¡No, no, no! ¡Jiji, yo me quiero pringas! ¡No, no, no! ¡Ha muerto los pies en el suelo y ha muerto! Bueno, pues, niño rata. ¡Pues ayudar! Amiguito y su madre. ¡Uh! ¡Vamos a la cocina! ¡Oh, saluda! ¡Pero se la tengo que poner yo! ¡Qué, ¿verdad? ¡Pues, vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡No me lo quiero tomar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya estamos aquí con el batidito Que te lo voy a dar de este señor ¿Vale? Este señor No me gusta porque me han traído el patio Tienes que beberlo todo El patio significa guarrada ¡Una! ¡Dos! ¡Qué poquito! Claro, medio vasito Para que te lo puedas tomar ¡Hala! ¡Ve como es el sitio de la guarrada! Venga, traga Bebe, bebe, bebe 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 Bebe, bebe Que nos vamos a vomitar, ¿no? Que nos vamos a vomitar ¡Sago vómito! ¡Venga, vomita, venga aquí! ¡Vomita, vomita! ¡Vomita, vomita! ¡Ah, qué asqueroso! Lo siento Le hemos echado una mezcla Le podemos decir Y lo mejor que le hemos echado ha sido un colacadito muy rico Te lo decimos ¿Quieres que hagamos una lista de los ingredientes? No, te lo quitarlo ya de medio Vale, limón Un polvo no Un polvo no Venga Eres un bebesote Te lo damos por válido ¡Puuh! 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 ¡Dios de puta! ¡Te ha manchado la foto! ¡Jajaja! ¿Qué es lo que ha pasado con esto con la mano? ¡Adiós! ¡Jajaja! ¡Puuh! 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 ¡Es asqueroso de verdad! ¡Puuh! 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 ¡Puuh!